Desde luego resalta lo informado ayer en este mismo espacio y que ha desatado una gran indignación a lo largo y ancho del país. El asesinato a sangre frío de Milagros Monserrat, una chica que salió con destino a su trabajo en León, Guanajuato, que se encontró con un sujeto que aparentemente intentó asaltarla, y ahorita le comento por qué le digo aparentemente. En el forcejeo por sus pertenencias, esta persona que vemos en las pantallas de Telefórmula y que se le ha identificado como el responsable, la apuñala en varias ocasiones, se echa a correr con sus pertenencias, mientras ella le grita que qué le entregaba si no llevaba prácticamente nada de valor consigo. Allá en León, Guanajuato, se han llevado a cabo los servicios funerales de esta chica que, pues, para hacer todavía más grande el drama, estaba festejando su cumpleaños número 40. Dice la mamá de Milagros Monserrat, y por eso le comento, aparentemente intentó asaltarla, porque sus familiares, comenzando por su propia madre, dicen que sí fue un asalto, porque ella no tenía problemas con nadie. Las autoridades del Estado han señalado que se trató de un ataque directo, que no hubo en ningún momento un intento de robarle sus pertenencias. A raíz de que se difundieran estas imágenes y se volvieran virales, de inmediato se comenzó a difundir una fotografía del presunto responsable, dónde trabaja y hasta dónde vive. Las autoridades tampoco han confirmado que en efecto sea el sujeto, pero pues todo parece indicar que sí lo es, porque, pues, aparte de todo, esta persona no se ocultó en ningún momento, ni siquiera un cubrebocas llevaba. Entonces, la cámara de seguridad de un domicilio cercano capta toda la agresión con lujo de detalle, se le puede ver. Y, pues, insisto, en apariencia, esta fotografía que vemos en las pantallas de Telefórmula sí correspondería con la persona que privó de la vida a Milagros Monserrat. Las autoridades dicen fue un ataque directo, la familia dice no, fue un asalto porque ella no tenía problemas absolutamente con nadie. A raíz de la difusión de estas imágenes, las autoridades de la Fiscalía General del Estado intentaron catear el domicilio del presunto asesino del que se ha difundido la imagen. Pero, ¿qué cree? Pues no pudieron entrar al lugar porque se les olvidó la orden de cateo por parte del juez. Nos enlazamos con Carlos Rosanoff, nuestro corresponsal ahí en Guanajuato. Él nos tiene los detalles de todo lo que ha ocurrido en estas horas después de que se viralizara la imagen del asesinato cobarde y a sangre fría de Milagros Monserrat. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, por favor, te escuchamos. Oscar, un gusto saludarte al auditorio. Muy buena tarde. Efectivamente, agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato pues intentaron catear el domicilio de Miguel, que es la persona que ya se ha identificado con este nombre. La persona que aparece en el video dando muerte a Milagros Monserrat. Pero no pudieron accesar a la vivienda porque, disculpa, por favor, no traían la orden de un juez para realizar el procedimiento. Bueno, pues mira, gracias a una denuncia ciudadana, las autoridades del Estado lograron dar con el domicilio del homicida a agentes del grupo táctico de la Fiscalía junto con elementos de seguridad pública del municipio. Llegaron a la calle Cortazar en la Colonia Moderna, aquí en León. Poco después de las 10 de la noche, donde aparentemente el presunto asesino vivía, ahorita voy a decir por qué digo vivía, o en su momento se pensaba que vive todavía con compañía de su madre y hermano desde hace más de un año, pero pues al no traer la orden judicial no pudieron accesar al mismo. Posteriormente, el grupo táctico de la Fiscalía regresó a las 5 de la mañana, donde ya pudieron entrar al domicilio ya con la orden, pero no había absolutamente nadie. De todas maneras, aunque hubieran llegado a las 10 de la noche, no lo hubieran encontrado, porque te platico que de acuerdo a vecinos del domicilio, del asesino, o del presunto asesino, él llegó a las 8 de la mañana, llegó a las 8 de la mañana a su casa, él asesina milagros a las 6 y media aproximadamente, a las 8, él llega minutos antes de las 8 y a las 8 sale en compañía de una mujer, que aparentemente es su madre, junto con otro hombre que también, según se dice, es su hermano, salen con bolsas de plástico negras, con maleta en mano, cierran bien su casa y se van. En este caso, también la Fiscalía localizó otro inmueble en donde podría encontrarse, en la colonia Partes del Sur, donde también llegaron elementos preventivos y ministeriales, pero el lugar también se encontraba vacío, así que este hombre se dio a la fuga, no se sabe de él, hoy se llevaron a cabo los servicios fúnebres de Milagros Monserrat, un hermetismo total, se le pidió a la prensa no ingresar, efectivamente, como hacías mención, hay dos versiones, por una parte la familia de Monserrat dice que fue un intento de asalto o un asalto, pero por otra parte también se habla de un ataque directo, entonces es más que nada por la hazaña en la que se llevó a cabo este asesinato, en donde, pues digo, no fue una, sino fueron cinco veces en las cuales este individuo apuñaló a la mujer, que como bien haces mención, cumplía 40 años de edad, ella trabajaba a cinco cuadras de su casa, todos los días salía caminando y llegaba de esta manera a su hogar. Cabe mencionar que la colonia Granada es una colonia que ha aumentado los niveles de violencia últimamente en la ciudad de León, pero este individuo vivía aproximadamente a media hora caminando del lugar de los hechos, o sea, se trasladó hasta este lugar para cometer este asalto o ataque directo, después regresó a su casa, sacó a su familia y se fue, ya por parte de la Fiscalía del Estado, ya se ha girado obviamente una orden de aprehensión, de acuerdo a la fotografía que se ha circulado en medios de comunicación y en redes sociales, y se ha también boletinado a los estados aledaños, a lo que viene siendo Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, para que si ven al presunto responsable, que digo, hablo de presunto responsable por términos jurídicos, aunque todos vimos en el video que la asesinó, pues para que lo puedan, si lo ven en algún estado cercano al estado de Guanajuato, bueno, a la entidad de Guanajuato, bueno, pues pueda ser detenido. Una situación lamentable que ha indignado, ha indignado a la sociedad leoneja, ha indignado a la sociedad en esta época en la cual, bueno, pues León, León es una de las ciudades más inseguras hoy en día en el país. Sí, y es que hay muchas situaciones que tendrán que irse aclarando en los días siguientes y conforme avancen las investigaciones, porque, pues, aunque los delincuentes tienen múltiples formas de actuar, en un principio, pues a esta persona se le ve que va directamente contra ella, va solo, en ningún momento busca ocultar su rostro, como hacen la mayoría de los delincuentes, sabedores de que, pues hoy en día hay una cámara, en cada esquina, todo mundo trae un teléfono celular capaz de tomar fotografías y video en la bolsa, entonces, esto despierta sospechas de si pudo haber conocido a su agresor, los gritos de, ¿qué te doy si no tengo nada? pues abren también la posibilidad a que él estuviera reclamando alguna pertenencia que se hubiera quedado, o bien en efecto, fuera un asalto, pero pues esto habrá que esperar hasta que este sujeto sea detenido, que me parece debería ser muy pronto, porque, pues con tantas imágenes y con tantos datos, las autoridades deberían hacer su trabajo de manera eficiente, por lo menos en el mejor de los casos, detenerlo rápido, y entonces poder conocer un poco más que hay detrás de esta historia, pero nos mantendremos al pendiente, ¿algo que agregará, estimado Carlos? Mira, te puedo compartir que, fuentes de la fiscalía, a su servidor, me hicieron el comentario que una situación que afectó, obviamente, la captura de este individuo, fue la viralización del video de la agresión en redes sociales, en medios de comunicación, porque obviamente, pues esta persona se percató que había sido descubierto, y por eso en el momento, agarró sus chivas, y vámonos de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que nos dice, fuentes de la fiscalía, lo que sí es un hecho es que es lamentable, digo, sabemos que no es una situación que nada más afecte a León Guanajuato, es una situación que se puede dar en cualquier parte del país, bueno, primero en cualquier parte de nuestro estado de Guanajuato, en cualquier parte del país, pero la sociedad de Leonesa hoy en día está indignada, molesta por esta situación. Sobre los servicios funerarios, ¿qué nos puedes comentar? Como te comentaba, perdón, se hizo a puerta cerrada, en un domicilio particular de los familiares de la víctima, la familia prohibió que pudieran ingresar los medios de comunicación, solamente dieron algunas palabras afuera, y realmente, una disculpa, te traigo un pequeño problemita, perdón, Oscar, te traigo un pequeño problemita aquí en la garganta. Tú no te preocupes. Pero, realmente no quisieron dar, obviamente, entrevistas, están muy concernados, porque realmente, pues era una mujer que trabajaba en una tienda, voy a decir el nombre de la tienda, trabajar en un Walmart, era una mujer que se dedicaba a trabajar, que todos los días recorría cinco cuadras caminando y cinco cuadras de regreso, que se dedicaba a su trabajo, a su familia, los vecinos la veían como una mujer educada, como una mujer que se llevaba bien con todos, por eso descartan la cuestión del ataque directo, porque realmente era una persona que no tenía nexos con ningún tipo de maleante, según nos dicen, pero, pues la situación, pues digo, ya lo tendrá que esclarecer la fiscalía, me queda claro que tendrá que la fiscalía trabajar arduamente para poder resolver este problema, porque, en verdad, en León hay una gran indignación por esto, y se está pidiendo justicia. Bien, Carlos, pues cualquier detalle interesante que surge en el transcurso de este noticiero, estamos al pendiente de tu comunicación, muchísimas gracias. Claro que sí, Oscar, muy buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, decía Carlos Rosanova en su reporte que este hecho ha indignado a la sociedad leonesa, yo aquí le agregaría que este hecho ha indignado no solamente a México, ya ha repercutido incluso a nivel internacional, y para muestra este ejemplo. En la red social XX antes Twitter, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, se refirió a este caso, el de Milagros Montserrat, dijo, así lo escribió, que las organizaciones no gubernamentales van a salir en defensa del asesino, agregó que dichas organizaciones no van a decir nada sobre este caso ocurrido en México, pues no les importa la muerte de la gente honrada. Además, Nayib Bukele compartió las imágenes del asesinato de Milagros Montserrat, y pues desde luego también causaron severa indignación allá en El Salvador, y este asunto rebotó hasta la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió no polemizar sobre este caso. Dijo que no aplicará mano dura contra la delincuencia al estilo del salvadoreño. Hay que recordar que hay muchas opiniones a favor y en contra de la manera en que Nayib Bukele ha tratado de someter a las maras, a las pandillas que tienen azotado aquel país, y pues verdaderamente les da un trato brutal que algunos defienden, que dicen se lo han ganado con sus hechos, mientras que otras personas, comenzando por los organismos precisamente defensores de los derechos humanos, tanto critican. Dice, al raíz de esta situación Andrés Manuel López Obrador, que en México la estrategia de los abrazos y no balazos ha dado buenos resultados. Es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador. No. Nosotros vamos bien, a pesar de que heredamos una situación muy difícil. También habló acerca de los homicidios que se registran en nuestro país. También en la mañanera, dijo el presidente, actualmente no hay masacres, se respetan los derechos humanos, no hay desaparecidos. Bueno, es también la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces llegamos y detuvimos el incremento en homicidios y ya estamos logrando una disminución. Nos ha costado muchísimo. ¿Por qué? No hay masacres. No se ejecuta a heridos. Se respetan derechos humanos. No hay desaparecidos. Declaraciones que desde luego van a generar polémica porque las cifras dicen otra cosa. Por ejemplo, ayer en México se cometieron 62 homicidios en 24 horas. Suman en el año 18,467. En lo que va del sexenio, se contabilizan 162,915 asesinatos. Amén.